Música 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 ¿Ok? Porque va a estar espectacular. No se acuerdan, porque luego me tengo las excusas de que ¡Ay! No estábamos listos. ¿Ok? Entendido. ¿Qué es Dichermechi? Bueno, Dichermechi es una comedia infantil, muy importante para mí porque es parte de una historia de una colega, actriz que admiro, que es muchísimo, de Chedi Castillo. Era una película que me daba mucho entusiasmo hacer, porque era un género que nunca había explorado y tampoco había tenido la oportunidad de trabajar con niños, con tantos niños juntos. Entonces era un reto enorme, porque es como mencionaba Chedi, muchas veces los niños te pueden sorprender, pero también te pueden hacer el camino un poquito mucho más incómodo, porque se cansan, no tienen la energía y tampoco tienen el entendimiento de lo que es un rodaje. Pero fue de muy grata sorpresa ver que cada uno de los actores que seleccionamos, de los niños, tiene un talento impresionante que me hizo el camino mío muchísimo más fácil. ¿Conectaste con tu lado paterno, con tu niñez? Completamente. Me recordé yo mis primeras oportunidades, cuando niños, cuando hacíamos, antes eran Kermés, como decía Correa, no eran Field Day, y me trajo muchos recuerdos de infancia, me he hecho recuerdos también de la paternidad con Marcos, porque ya Marcos tiene casi 18 años, ya un adolescente, un adulto, pero sí, fue bastante divertido. En realidad, el gran responsable de esas grandes coreografías fue Marcos VIP, un coreógrafo maravilloso. Lo hicimos en Private Dance Studios, que pertenece a Jen Vargas, una gran bailarina también, que nos dieron un soporte maravilloso ahí. Antes de yo, en lo que estaban escribiendo el guión, ya teníamos el tema, y teníamos el concepto de la coreografía. Los niños duraron más de tres meses ensayando, y cuando lo vean en la pantalla se van a dar cuenta de lo impresionantemente talentosos que son cada uno de ellos. ¿Encontraste nuevas estrellas de actores? Me atrevo a decir que sí, que encontramos nuevos futuros talentos dominicanos, jóvenes, que entiendo que de aquí a sus 10, 15 años ya van a estar frente de las cámaras, ya como profesionales del cine, porque todos tienen talento. ¿Por qué la República Dominicana debe venir a ver Teacher Messi, sobre todo los niños? Es una película familiar que te va a hacer sentir, te va a hacer llorar, te va a hacer reír, y entiendo que en esta época del año ya terminan las navidades, y tú venir a darle como el último toque a lo que es la unión familiar. Invito a las personas que vayan al cine a ver esta película, el 5 de enero. Al yo saber que es una historia que en cierta parte narra hechos reales, uno sin un compromiso aún mayor. Es mi primera vez trabajando con Caribbean Cinemas, y con Frank Perozo, con Shady, realmente fue muy emocionante conocerlos, y trabajar con ellos. Cuéntanos un poco de tu personaje, ¿de qué se trata? Mi persona se llama Ernesto, y es el novio del personaje de Chelsea, de Sarai. Entonces, nada, narra más o menos lo que es la diferencia entre las clases sociales, como algo tipo Romeo y Julieta, un amor prohibido. Entonces, de hecho... ¿Cómo? ¿Te sentías vigilado? ¿Cómo? ¿Te sentías vigilado? Me sentía muy vigilado realmente. Fue muy chulo. Parte de lo que... El por qué parte de la película es por lo que sucede entre mi personaje y el personaje de Chelsea. Entonces, algo muy emocionante realmente. Sí, es chulo. ¿Vimos unas escenas por ahí de baile? ¿Te toca bailar? No, de hecho, en mi casting yo tuve que bailar. Yo tuve que bailar, pero no, no me tocó bailar. Mi persona no baila. ¿Y cómo fue ser dirigido por Fran Perose, escuchar también, pues, este halago que te ha hecho a tu actuación? Me sentí muy bien realmente, porque viniendo de él, me sentí muy bien. No me lo esperaba. Y sí, es un comentario muy bonito. Aprovecho para dar las gracias. ¿Invita a la gente a venir a ver la película cuando ya esté en los cines? Bueno, nada. Teacher Mechi, a partir del 5 de enero en todos los cines de la República Dominicana. No se lo pueden perder. Estoy muy feliz de estar en esta rueda de prensa de la Teacher Mechi, que es un proyecto que ya va a salir a partir del 5 de enero en todos los cines. Hablamos un poco de tu personaje. Yo hago el personaje de Sarai, que es la hija de Mechi. Efectivamente, soy la hija de mi madre en vida real, pero Sarai está pasando por un proceso muy difícil. Es una adolescente que está todavía en la escuela. Y ya verán qué es lo que le pasa en la película, que le hace tener esa relación tan difícil con su mamá. ¿Qué ha significado para ti estar en una película familiar y también ver a tu madre ahora escribir un guión de una producción cinematográfica? Esta película es como un integrante más de la familia, como nuestro chichi. Porque desde la historia, que está basada en parte en algo que a mi mamá le pasó de verdad, hasta el momento de la filmación, donde ella y yo tuvimos la oportunidad de ser colegas en el set, para nosotros representa eso como si fuera un trofeo, la hazaña mayor. ¿Te tocó bailar? ¿Te tocó cantar? Me tocó cantar para el soundtrack de la película, junto a Rafeli y junto a Nino Freestyle. Y en la película me tocó solamente actuar, pero yo creo que en un momento determinado me van a poder ver tirando unos pasitos por ahí. ¿Viene una sorpresa? Viene una sorpresa. ¿Invita al público a venir a partir del 5 de enero? Claro, claro que sí. A partir del 5 de enero en todos los cines del país, la teacher Mechi, no se la pueden perder. Muy bien, estoy disfrutando aquí con mis amigos, con gente querida y contigo aquí también. ¿Cómo te sentiste al estar pues grabando esta película con tus compañeros, con los actores, con Shady? Me sentí muy cómodo, es una emoción muy grande para mí. También disfruté mucho, que es lo más importante y mucho más. ¿Te veremos por ahí dando algunos pasos, bailando? Claro que sí. Ya lo saben, no se pierdan el estreno de Teacher Mechi 5 de enero. Fue una gran oportunidad, gracias a Dios. Una experiencia inolvidable, me lo gocé al máximo. Y di lo mejor intervención. ¿Cómo te sentiste al estar junto a Shady? Y ni me lo creía. Me lo gocé al máximo. Aprendí muchas cosas de ella, seguí para adelante y desbaratamos esta película. Vayan a verla. ¿Cómo es divertida la grabación? Es con Shady y no va a ser divertida. Invita al público a venir a ver Teacher Mechi. Bueno mi gente, bueno que. Monta encima el 5 de enero, solo en cine. Le you give me a tinker. Tomato. Tor Mechano. Tom. Ay dios mío. Llega la americana, carajo. Súbame esa música Mamá, pero es que usted no entiende ¿Cuál es la situación? Estamos rotos Sin ni uno En Prangana Súmele a eso Sara y preña yo sin trabajo De por Dios, considere ¿Tú sabes, verdad? Que yo vine de Nueva York Fue para darte apoyo Para que echemos este pleito juntas ¿Qué iba a decir su familia De que estuve juntas Con una carajita de barrio Que la mamá está ilegal en Nueva York Y la abuela bebiendo roma en un colmado? Ah, porque yo es sueca Mira, mana Necesito que me ayude A conseguir el trabajo Porque si no Tú vas a tener que mantenernos Nosotras tres La única vacante que tenemos Es de profesora de danza moderna Y obviamente Usted no es apta ¿Pero yo soy profesora de danza moderna? Oh, sí ¿Qué? ¿Danza moderna? Mercedes, ¿te volviste loca? Sí Good morning, children Good morning This is teacher Mercedes Teacher Mechi, please Pero, Belta Es danza moderna No te pongas bruta ¿Tú eres bailarina? Sí Habladora Te van a denunciar en el ministerio Y te van a quitar la posibilidad De dar clase por siempre ¿Tú te entendiendo? Eso es verdad ¡De por Dios! Ya no me abrumen con esta vaina Que jarca de problema estoy yo Con Saray Preñá Sin ni uno Yo voy a coger el trabajo Aunque ustedes no quieran Me jondié ¿Ves ese carajito Un hijo de papi y mami? Un riquito ¿Su familia no va a querer Querte con una gente así? Oh my God No voy a lo voy a yo Para el Dio Freví Una persona muy peculiar ¿Peculiar? Llama al colegio ahora mismo Dile a esa gente Que tú te arrepentiste Porque tú tienes también Que pensar en el problema Que tú le estás metiendo Ese detallito es importante ¿Qué es su historia, profe? Con lo de profesora de danza moderna Como que no le va Papi, la panesa no es lo muy importante Lo importante es lo de adentro ¡Viva, viva, viva, viva! Algo falso en usted Y yo lo voy a descubrir Y créame Que jamás Va a volver a dar clase En mi colegio Bueno, para esa profesora No sé, como que me le falta Una grasa, un piquete Juanito, rueda durísimo Y porque esa máquina Que el piquete es aquí Que yo lo tengo Teacher Mechi Una película para toda la familia Profe, es que usted No lo está haciendo bien Le falta mucha extensión Pero extensión eléctrica Esto es extensión Ay, no, mi amor Pero si yo hago eso Hay que llamarme el 911